Hoy en 100% ACB vamos a analizar el partidazo de la jornada, el duelo entre el Real Madrid y Vasconia que acabó en favor de los vascos. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Liga Andesa porque hoy vamos a hacer un análisis del partidazo de la jornada. Hemos hablado mucho de la Copa, pues hoy nos vamos a centrar en el que para mí fue un partidazo, el que disfrutamos, el que vivimos y en el que vimos la victoria del equipo de Dusko Ivanovic con muchos detalles que creo que merece la pena analizar y poner un poco en contexto y entender cuáles pueden ser los próximos pasos de Vasconia en esta temporada tan rara y tan particular y negativa, evidentemente, por quedarse fuera de la Copa que está viviendo. Antes de nada, daros las gracias porque ya somos 20.000 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias, no sé ni qué decir, simplemente agradeceros todo el apoyo, la confianza que me dais por estar siempre ahí después de cada vídeo, dejando vuestro comentario, suscribiéndoos, dándole al like, dándome ideas, proponiéndome, mandándome mensajes en mis redes sociales. Bueno, una pasada y ya os aviso que van a llegar grandes contenidos y me gustaría saber cuál queréis que sea el próximo hito del canal, a qué cifra tenemos que llegar o cuál puede ser una de las opciones. No sé si nos dejarán los ruidos que tenemos por aquí, pero estamos en Bilbao en plena calle y me apetecía sacar un ratito para poder hablar con vosotros y contaros algunas de mis sensaciones de ese partidazo porque creo que para el aficionado neutro fue uno de los grandes encuentros de la temporada porque el Real Madrid llevaba 18 partidos sin perder en su casa, buscaba la decimonovena victoria porque aunque venía de dos derrotas en Moscú, llevaba 13 de manera consecutiva ganando. Bascone venía en un mal momento, pero siempre un Real Madrid-Bascone tiene algo especial. Recordemos el partido de ida con aquella canasta de Gabriel Dec para darle la victoria que analizamos también aquí en el canal y porque un Real Madrid-Bascone siempre es un gran partido. El encuentro empezó de una manera, yo creo que cumpliendo pronósticos, viendo cómo va la temporada de cada uno. 32-18 el primer cuarto, favorable al Real Madrid, con dos jugadores de una manera espectacular rindiendo en el equipo blanco. Yul y Campazo, que estuvieron muy acertados. Campazo acabó con siete triples al final del partido, fue el mejor de los blancos. Pero es cierto que hizo una rotación muy rara Pablo Lasso, jugó con cinco hombres durante el primer cuarto, otros cinco en el segundo y a Bascone le vimos que en el primer cuarto estaba un poco desorientado. No tenía muy claro dónde hacer daño, cómo atacar y sobre todo cómo defender y cómo sujetar a estos jugadores que a partir del picarro central destrozaron y hicieron mucho daño a Bascone. Pero en el segundo cuarto vimos la reacción de un equipo que sufrió dos cambios importantes que creo que merece la pena analizar. Bueno, uno en la ofensiva, que no lo considero cambio, sino una reacción que espierría a Henry, que se vistió de estrella el equipo, de líder, la verdad que Conduzco parece que ha recuperado la alegría y las buenas sensaciones y se convirtió en un jugador importantísimo, anotando 13 puntos me parece en ese cuarto. Luego, la entrada de Yusuf Afal, que creo que es un jugador que está empezando a coger lo que todo el mundo esperaba que fuera a coger en Vitoria. Es un jugador que marca diferencias, colocó varios tapones de aparecer por sorpresa, siendo un jugador que defensivamente hace que tu equipo, de ser un equipo normal, se convierta en un equipo muy bueno, ayudando mucho en el rebote. Y luego un tercer cambio, unido un poco con el tema del rebote, que es la participación de Polonara como alero. Es un jugador que en Italia ya había jugado alero, cuando hicimos el análisis lo comentamos, era un 4 que podía jugar de 3. Y creo que ha sido una gran invención de Duskibano situarle en esa posición, donde no tiene ahora mismo más 3s. Es cierto que Stauskas, Sils, Gianni pueden jugar de 3, o algunos un 3 como en el caso de Sils, pero le faltaba un jugador alto de referencia. Y lo que ha hecho, muchas veces la experiencia de muchos años entrenando te dice que cuando la cosa va mal, o bajas centímetros o lo subes. Y en este caso jugó con un big ball, jugó con Henry, que es un base muy alto, Sils en algunos momentos, Gianni también, que es otro jugador que para la posición de 2 es alto, Polonara, Toco Senghelia, que jugó los 40 minutos. Jugó un récord que desde Marcelinho Huertas con el Barça, creo que no lo había hecho lo de jugar el partido completo, y Yusuf Afal. Y eso le hizo al Vasconia hacer un 6-21 de parcial, defensivamente mostrarse muy seguro, y sobre todo dominar el rebote, que le permitió correr y meter canastas más cómodas. Fue una primera parte rarísima, por ese primer cuarto que hicimos del Ramadí dominando, por la segunda parte del Vasconia, en la que vimos un segundo cuarto de una manera espectacular al equipo, sobre todo atrás. Sigo con el pensamiento de que Vasconia no puede ganar partidos, aunque lo ganara muchos puntos, a jugar a cuartos de 25 puntos por cuarto, porque creo que así no tiene el talento ahora mismo para poder conseguirlo, pero sí que encontró esas armas. Y la salida del tercer cuarto, nos dejó el susto de Henry, pero nos volvió a dejar un Vasconia muy mandón, muy dominante en el juego, con la aparición de Janin, con un toco Senghelia, que había estado mal en la primera parte, pero que en la segunda empezó a notar y a hacer daño desde poste bajo, a ser capaz de generar peligro, y esto evidentemente a Vasconia le vino realmente bien. Y el Real Madrid con Campaz y con Yul. Es que la verdad que era un poco Vasconia contra Campaz y contra Yul, que eran los dos jugadores que más peligro generaron, y Gabriel Deck, que tuvo un ratito ahí en el tercer cuarto, que también fue bastante peligroso. Pero yo sobre todo me he quedado con el final de partido, porque he podido ver todos los partidos de Vasconia esta temporada, los he comentado en Radio Vitoria, y tenías la sensación que cuando Henry comete la quinta falta, que es a 3-17 o algo así para acabar, al equipo se le podían acabar las ideas, y no fue así. Y cuando quedaban 1-49 parecía que Vasconia iba a perder con la quinta falta de Foll, la referencia que tenía interior. Y ahí tuvo Dusko un acto de valentía bastante bueno, que es colocar a Polonara y Toco, que no habían jugado juntos como 5-4 en ningún momento del partido, y jugar con pequeños. Y la verdad que le salió de una manera espectacular. Quiero utilizar este vídeo un poco para también la aficionada vasconista que está viendo, y para el aficionado neutro que no entiende por qué Vasconia está así, pues bueno, explicarle realmente que ahora mismo se empieza a ver algo, algo de ideas claras en el juego que se habían perdido desde hace unas cuantas semanas, casi diría dos meses, casi desde la lesión de Pato Garino, que fue creo el 22 de noviembre. Me gustó Dusko su planteamiento, creo que está utilizando y aplicando bastante el sentido común, está tratando de recuperar al equipo en aspectos de energía, en aspectos defensivos sobre todo, que creo que es un gran problema del Vasconia esta temporada. Y es cierto que juega con pocos, también tiene muchos problemas y ausencias, y que a largo plazo puede ser un problema. Pero creo que Vasconia ahora mismo no está para mirar a largo plazo, y tiene que centrarse en el corto, en lo que puede pasar en el día a día, y tratar de salir de esta situación tan complicada, porque pese a la victoria no están ni en los puestos de playoff en la Liga, en la Liga CB, que es donde tiene que estar para mí entre los cuatro primeros. Así que creo que vimos por fin a un Vasconia reconocible, que consiguió una victoria de mérito, a un buen Real Madrid, he hablado mucho de el canal, tampoco vamos a volver locos, pero creo que hoy la noticia es que el Vasconia había vuelto, o por lo menos ha dado la sensación de tener ganas de dar un golpe sobre la mesa y encontrarse. ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí hay varios hándicapes vivientes en Vasconia, falta un segundo base, el 12 tiene que volver, parece que ha habido una publicación en Instagram que todo hace indicar que puede volver próximamente, sigo pensando que le falta un jugador más como mínimo para las posiciones de 3-4, y aquí hay una cosa que, vosotros en los comentarios me podéis echar una mano, que es lo que pensáis sobre el posible refuerzo para Vasconia. La opción de jugar con Polonara de 3 ya no es un recurso, creo que es una opción de juego bastante clara y la va a utilizar más, además a Polonara le vimos cómodo, capturando rebotes, siendo peligroso en ataque, anotando incluso un triple en el tercer cuarto, apareciéndose, siendo un jugador clave en el encuentro, y yo creo que puede estar buscando Vasconia, o debería estar buscando una referencia interior, porque es cierto que Fall jugó bien, un poco el Fall que esperábamos, o en esa versión más dominante que se esperaba, Michael Eric, pues no estuvo bien, tampoco el tiempo que estuvo en cancha, pero tampoco fue importante, porque el que estaba jugando bien era Fall, y de manera no tuvo ningún minuto, y yo creo que Vasconia necesita a alguien que le eche una mano a Toco Sengeli, a que incluso pueda jugar con él, y que sean dos buenos jugadores a nivel de rebote, a nivel de abrir la cancha, permitirle a Toco jugar poste bajo, y que no tenga que asumir tanto peso ofensivo, y que pueda descansar algo más. Había gente que me escribía en redes sociales por lo de Aaron White, que por cierto es un fichajazo para Tenerife, que me encanta, este jugador empezó muy bien, como era de esperar, es un jugador muy bueno, y creo que encaja muy bien con lo que es Tusvidorreta, pero es evidente que si el equipo acaba encontrando un refuerzo más para suplir la baja de Garino, puede ser por lo menos un Vasconia peligroso, porque incluso Nick Stauskas, que se llevó un broncazo tremendo de Dusko Ivanovic, acabó siendo importante, porque en esos minutos que os comentaba, donde Henry ya no está, él asume con una canasta, con una canasta posterior de Fall, pero que la vacación es suya, y luego una asistencia también que le da a Yusufo Fall, para ser un jugador muy importante. Así que ya veis, un vídeo diferente, un vídeo de análisis de un solo partido, que también hay veces que hay que centrarse en acciones exclusivas, vais a tener esta semana vídeos analizando lo que es la primera vuelta de la Liga CD, y creo que va a merecer la pena también pararse un poco a nivel de jugadores, y otros detalles, a ver si os gustan los vídeos que os tengo preparados, y nada, simplemente volver a daros las gracias por haber estado ahí, que espero que disfrutéis mucho de esta semana de básquet, que hay muchas cosas que ver, y mucho baloncesto para disfrutar, porque llegan los mejores meses del año en cuanto a básquet, así que que os vaya muy bien, seguimos hablando aquí de básquet en el canal, suscríbete y dale a like, hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!